hola amigos cómo están espero que muy bien yo ahorita estoy aquí con brian y se acuerdan que les había contado que me iban a dar unas clases de maquillaje bueno hoy es el día que me van a dar mis clases de maquillaje y brian bond es el que me hizo el maquillaje para las fotos que ustedes vieron que estoy súper arreglada con la sandía con verduras él es un maquillista súper profesional tiene muchos años de experiencia y a mí me va a enseñar a maquillarme más natural como a mí me gusta pero va a ser divertido siento que voy a aprender mucho y obviamente lo voy a compartir con ustedes usando maquillaje todo 100% natural sin químicos y sí así que vamos a comenzar este ahorita acaba de usar un primer aquí que es para cubrir los poros y ahorita ven como se ve diferente este lado aquí se ven mucho más mis poros que aquí y también ya uso un primer acá arriba y en la nariz también ahora está aplicando después del primer un tinted moisturizer que es como menos que una base entonces está más delgadita este es un proyecto que va antes de la sombra y como pueden ver él usa una súper blanca y Gracias por ver el video. 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 No uso mucho maquillaje porque me gusta verme natural. Pero si voy a usar maquillaje, sí quiero que sea algo que sea saludable también para mi piel. Porque la piel es el órgano más grande y absorbe todo. Y de hecho he querido hacer un video que sea mostrando todas las marcas que no prueban en animales, que son libres de crueldad y que también son más naturales con menos químicos. Como una lista así de maquillaje que ustedes puedan encontrar. Así que díganme si es algo que les gustaría. Hola amigos, ¿cómo están? Todo el día hoy me sentí súper mal. Ahorita miren, tengo esta toalla fría en mi cabeza. Anoche, perdón por ser tan gráfica, pero me dio diarrea toda la noche, ¿ok? Toda la noche me dio diarrea así fatal. Tenía tiempo que no me pasaba eso, pero ya me ha pasado cuando voy a una parte de México que regreso y me da diarrea. Pero normal, o sea, normalmente me dura como dos días, pero yo sigo comiendo y tomando agua y ya me siento bien y no me, no, o sea, no, no, solito se quita. Pero hoy así, conforme pasaba el día, me sentía peor y peor y peor. Me empezaba a dar calentura. Cuando me estaban maquillando me estaba sintiendo mal, así. No saben, de regreso en el carro duré media hora en tráfico en llegar a mi casa. Fue la media hora más larga, en serio. Y lo bueno que iba Carmelita conmigo en el carro porque mis ojos estaban súper cerrando. Y ella me decía, yo ahorita, abre los ojos, para. Y yo, así, pero por fin llegué. Me dormí dos horas y me levanté y me sentía todavía súper mal. Y no había comido nada porque no tenía hambre. Pero entonces me tomé un jugo de betabel con zanahoria, apio y pepino. Y eso me hizo sentir mejor, pero todavía seguía con la calentura. Me tomé un té de hierbabuena con una mezcla que tengo de hierbas chinas para los adrenales, que ayuda a reforzar el sistema inmune. Y un agua de coco que no me pude terminar. Y también agua con limón y sal para la deshidratación. Y ahorita he estado tomando suero. Yo normalmente no tomo nada. O sea, es la primera vez que tomo alguna medicina en años. O sea, desde que me hice crudivegana, hace tres años y medio que no me he tomado nada. Y mi mamá pues vino y se preocupó mucho por mí. Y me dijo, Giovannita, Giovannita, tienes que tomar algo, tienes que tomar algo. Porque en serio he estado así de que ahorita ya me siento mejor y por eso les estoy haciendo video. Pero me sentía bien mal. O sea, por eso un día ni les grabé nada después del maquillaje. Porque dije, ¿sabes qué? Ni voy a hacer vlog hoy. No voy a hacer vlog porque me sentía bien mal. Pero bueno, como ya me empecé a sentir mejor, les quise hacer este video y también para cualquier persona que se enferme así. Siento que fue un virus. No sé si algo que comí ayer me cayó mal al estómago. Oh, no sé, amigos, pero ya. O sea, ahorita me comí un plátano, me cayó bien. La verdad sí me cayó muy bien. Necesitaba algo con potasio. Y ahorita mi mamá santa me fue a comprar más plátanos y espinaca. Porque son alimentos altos en potasio también. Y también todos los frijoles y también los champiñones son altos en potasio. Ahorita siento que quiero comer todo crudo. Porque entre más ligero coma, mi cuerpo lo pueda digerir más fácil. Mi cuerpo puede usar esa energía para sanar el cuerpo. Entonces, gracias a Dios ya me estoy sintiendo mejor. Porque la verdad sí me asusté. Sí me asusté. Porque ya llevaba todo el día sintiéndome así. Me sentía bien caliente. Y ahorita ya, poco a poco, se me está bajando la calentura. Y unos calcetines. Una recomendación de un amigo que me dijo que remojara mis calcetines en vinagre de manzana. Para bajar la temperatura. Y siento que sí me ayudó muchísimo, la verdad. Bueno, pues ahorita los voy a mantener al tanto. Ya en un ratito voy a tratar de dormirme. Mi mamá fue a comprarme más plátanos. Porque siento que sí me quiero comer uno antes de dormir. Y ahorita les aviso, ¿ok? Amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Se ve muy bien. Y ahorita estoy en Tijuana. Estoy en un lugar que acaban de abrir hace poquito. Que se llama Amabarré. Está aquí en la recta. Y dice orgánica afuera. Miren, los demuestro. Está bien bonito. Y la verdad, amigos, el menú se ve delicioso. Tienen jugos, smoothies, shots, desayunos saludables. Así, parece que como que... O sea, no es completamente vegano. Pero tiene muchas opciones veganas y vegetarianas. Así que, pues voy a pedir algo para tomar. Porque ya me voy a regresar a San Diego. Pero quiero como que llevarme algo para tomar. Y pues sí, vamos a ver qué ordenamos. Deli. Pedí un licuado que tiene espinaca, kale, pepino, agua de coco y mucha piñata. Está súper, súper dulce. Deli, deli, deli. El mercado ha ido algo. En serio, me pones tan feliz este lugar. No sé por qué. O sea, son toda la fruta y verdura, yo creo. Es que, ok, quise ir al otro lugar para ver qué había de nuevo. Ya saben, en Tijuana están abriendo lugarcitos siempre. Pero es que, amigos, perdón, pero no hay nada para mí como el mercado hidalgo. O sea, quiero un agua de coco fresca. Así, eso es lo que quiero ahorita. Y me quiero tomar una foto aquí, así bien bonita. Ponen sillitas y todo afuera. La gente viene aquí a comer. Qué bien. Qué padre. Vine a tomar mi aguita de coco. ¡Yay! Hola, saluden. Y este puestecito también me gusta mucho. Miren, saludenos. Ustedes, ustedes están aquí siempre, ¿verdad? Blanquean tus dientes, come más fresas. Voy a sacar un video para cuando ustedes vean este video. Yo creo que ya va a estar en mi otro canal. Es un video de frutas y verduras que blanquean tus dientes. Y fresa es uno de ellos. Ya estoy aquí en la cocina. Mañana les voy a enseñar la cocina, amigos. Cómo quedó. Que, de verdad, ya están todas mis cositas aquí. ¡Yay! Pero mañana les voy a contar. Mañana les voy a enseñar ya que haya más luz. Pero bueno, voy a comer unas poquitas fresitas. Y ahorita nos vemos en camita. ¡Amigos! Ok, vamos a echar el chismecito. Tengo mucho que contarles. Bueno, no les había grabado desde hoy. Hoy es jueves y yo llegué el martes de Los Cabos, que fue el último vlog que vieron, o sea, el de ayer. Y me enfermé horrible esa noche. Lo último que vieron fue que me enfermé y vino mi mamá, vino mi papá Santos y me trajeron, este... Mi mamá me estuvo chequeando, me estuvo poniendo cosas aquí frías. Me trajeron muchísimas medicinas y antibióticos de Tijuana. Y yo de que... Porque, amigos, yo no me había enfermado. O sea, no me había dado a mi calentura desde que me hice crudivegana. En serio. No les miento. No les miento. Les verdad. Les prometo que no me había enfermado. Y se me hizo bien raro. O sea, yo... ¿Qué me está pasando? Yo no me enfermo. Y así, ¿no? Entonces, mis papás estaban súper preocupados. Y de que, Joanita, por favor, tómate una medicina. Tómate una medicina. No se vaya a hacer esto más grave. Y la verdad es que en ese momento me sentía... No que me iba a morir, pero obviamente no. Pero me sentía muy mal. O sea, estaba realmente desesperada. Ya me quería sentir bien porque me dolía todo. Me dolía todo el cuerpo. Me dolía el estómago. Tenía retortijones. Tenía náuseas. Tenía dolor de cabeza. Estaba súper caliente. Me levantaba y me dolía la cabeza. Así, no me podía parar. No me podía mover realmente. Y ya. Y mi mamá me trajo una medicina. Me la tomé. Y las otras medicinas que me trajeron, la verdad, no me las tomé. No me las tomé. Y al día siguiente, o sea, mi mamá de que... No, sí, ya tómatelas. Y yo, ajá, sí, sí, sí. Pero yo ya sentía que mi cuerpo lo estaba eliminando solo. Entonces, sí me tomé esa medicina que la verdad sí me ayudó. Y dije, ok, me voy a tomar la medicina porque, ok, número uno, pues vivo en una ciudad. He estado viajando muchísimo. O sea, cualquier virus que me haya entrado, claro, mi cuerpo lo puede combatir solo. Y mi cuerpo se puede sanar solo. Y yo creo en el poder del cuerpo de hacer eso. Y yo sé que si tres días tomo puro jugo y dejo que mi cuerpo descanse, que digiere toda esa energía hacia sanar mi cuerpo, lo hubiera hecho. Pero la verdad, no tenía ganas de durar tres días sintiéndome así. Porque me sentía muy mal. Entonces, me tomé la medicina. Y también es también como que el pensamiento que yo hago al tomarme la medicina. Porque así estoy pensando, ay, no me debería tomar la medicina. No me he tomado medicina en tres años y medio. ¿Qué voy a hacer? Era antibiótico, amigos. Yo no me había tomado antibiótico en tres años y medio. Yo estaba así como que, ok, ¿qué me va a pasar? ¿Qué me va a pasar? Y así. Pero dije, ¿sabes qué, Giovanna? Deja ir todos esos pensamientos de juzgar la medicina. Que la medicina es mala. Y no, la medicina no es mala. Yo no digo que es mala. O sea, hay muchas ocasiones que la medicina sí es necesaria. Este, entonces ya quité todos esos juicios. Hice otras cosas naturales como remojar mis calcetines en aceite de vinagre de manzana. Me puse los calcetines. Eso también me ayudó a bajar la calentura. Mi mamá me tenía las toallas aquí frías. Eso también me ayudó a bajar la calentura. Estaba muy deshidratada. Entonces estuve comiendo plátano, espinaca y aguacate. Que son alimentos muy altos en potasio. Y la verdad eso me ayudó muchísimo. Entonces ya como a las dos horas ya me sentía muchísimo mejor. Al día siguiente, que fue ayer miércoles, ya me sentía muy, muy, muy bien. Pero igual estuve aquí todo el día. Y no les grabé porque decía, es que me siento mal. O sea, y estaba, tenía otros pendientes que tenía que hacer en la computadora. Entonces dije, no, mejor prefiero como que enfocarme en lo que tengo que hacer ahorita. Así que casi no grabé. Pero ayudó que me quedé aquí en la casa. Y que no salí hasta en la tarde que fui al estudio bíblico. Y estoy hablando mucho río. Agaba cuatro minutos y medio. Perdónenme, perdónenme. Pero yo aquí echándoles todo el chisme y contándoles toda mi vida. Que a ustedes probablemente ni siquiera les interesa, ¿verdad? Ok. Entonces, hoy ya jueves ya me sentí muchísimo mejor. Hoy ya fui al dentista. Hice muchas cosas. Fui a Tijuana. Tuve otra junta que estuvo larguísima de mis proyectos. Ya saben que les he estado contando. Y ya me regresé. Fui a cenar con mis amigas a un sushi. Yo pedí un rollo vegano. Ahí todo bien. Ya mi estómago la verdad se siente muy bien. Pero al día siguiente, o sea, el miércoles que me levanté. Todavía no me sentía así tan tan bien. Sí me sentía media débil. Pero sí sentí que ya no tenía la necesidad de tomar ninguna medicina. Y como que mi cuerpo lo empezó a sacar todo solo. Y pues ya. Eso es sobre lo que me enfermé. Cada vez se va haciendo más y más clara la visión hacia dónde vamos a ir. Así que yo creo que no sé si la próxima semana yo creo que les voy a poder decir como la parte. Una de las partes de uno de los proyectos que voy a hacer. Que estoy muy emocionada. Y ok. Esa es una. Ok. Los cabos. Estuvo increíble. Me lo pasé súper bien. Yo sé que varios de ustedes vieron ese vlog. Les quiero hablar de lo que últimamente me ha hecho hacerme sentir muy bien. Y cada vez lo confirmo más y más y más y más. Y es de que desde que ya no estoy viajando tanto. Que y no voy a poner viajar como una excusa. Porque yo puedo tener este paz interiormente. Y sentirme bien emocionalmente al 100%. Aunque esté viajando. Y no estoy diciendo que no estaba feliz cuando estaba viajando. O sea, estaba muy contenta también. Pero ahorita que ya estoy más en casa. Sí me siento como más contenta. Como más, no sé, estable. Yo creo porque ya tengo como una base aquí. Ya estoy en mi casa otra vez. Cada vez voy organizando más las cosas. Pero bueno, al punto que voy. Es que es tan importante la relación con Dios. Y me encanta que muchos de ustedes me comentan que les gusta esta parte de mis videos cuando hablo de Dios. Y algunos de ustedes también me dicen que les gusta que no hablo de Dios de una manera religiosa. Y es que para mí no es una religión. O sea, realmente sí es como una relación. O sea, así como con mi mejor amiga. Bueno, no así, ¿verdad? Pero sí es una relación donde... Es una relación distinta. Donde yo muchas veces me puedo sentir como débil. Débil en el sentido que a veces me siento como abrumada. Que tengo muchísimas cosas que quiero hacer. Y tengo muchas cosas que tengo que hacer. Y de repente siento que es mucho. O trato de planear todo. Tengo mi día a día. Por ejemplo, me levanto. O un día antes. Como que ya tengo yo todo planeado. De que, oye, voy a hacer esto. De esta hora a esta hora voy a hacer esto. Y lo tengo escrito. Y a veces es como que... Tengo que hacer muchas cosas. Y me empiezo a preocupar. Y luego cualquier cosa me puede estresar. Que esa es otra cosa que ya averigüe que mis granitos. O cualquier cosa que me ha salido. Sí ha sido por estrés. Porque noto que cuando me estreso, me sale un granito. Y cuando no estoy estresada, no me sale nada. Entonces, eso ya, ya, ya supe. Por ejemplo, ahorita que estuve en cabo, no me salió nada. De hecho, mi piel se mejoró muchísimo. Y yo creo que era también porque estaba como que súper relajada. Fue así como vacaciones. Pero ahorita que regresé aquí. Que tengo varias cosas que hacer. Y luego que me enfermé. Entonces estuve como un día y medio de que incapacitada. Como que noté que me salieron como... No granos, pero como que cositas ahí rojas, ¿no? Y dije, ok. Fue porque estoy... Estaba estresada. Bueno, entonces. A lo que voy. Es que muchas veces nos podemos sentir débiles. Como que lo que tenemos ante nosotros es más grande que nosotros. Como que todas las cosas que... Responsabilidades. Cosas familiares. Relaciones. Cosas en el trabajo. Como que es más grande que nosotros. Y es como que... Como que algo así súper grande que viene hacia nosotros. Como que... Ay, ¿cómo voy a hacer con todo esto, no? Y a mí lo que me ayuda es siempre como estar rindiendo. Y poniendo en las manos de Dios todo. O sea, todo lo que sea mi día respirando. Y confiando. Confiando que todo va a pasar de la manera que tenga que pasar. Que todo va a pasar de acuerdo al propósito de Dios. Y poniendo mi vida en las manos de Él. Y que se haga su propósito y no mi propósito. Y yo sé que esto yo lo he repetido varias veces. Y algo también que me recuerdo es de no tener prisa. Porque a veces queremos como arreglar todo al mismo tiempo. Y queremos como que las cosas sucedan al mismo tiempo. O en este momento tenemos mucha prisa. Pero no sabemos a la dirección que vamos. Entonces, es no tener prisa. Tener un espíritu calmado en cualquier cosa que hagamos. Aunque a nuestro alrededor parezca que es un caos. Si nosotros mantenemos una paz interna. Respiramos profundo. Y no dejamos que esas cosas nos estresen. Y lo estoy diciendo porque es algo que a mí me pasa. Pero así yo lidio con eso de esta manera. Entonces, lo hago una vez. O sea, una cosa a la vez. Paso a paso. Y yo sé que si voy avanzando. No importa si es rápido o es lento. En cualquier cosa que sea. Sé que voy a llegar. Y no necesariamente es llegar a un lugar. Porque yo no siento que nunca vamos a llegar. Y es lo increíble de la vida. Que nunca paramos de crecer. Nunca paramos de evolucionar. Siempre todo es como algo continuo. Siempre estamos viviendo cosas diferentes. Estamos pasando por edades diferentes. Etapas diferentes. Y la vida nos presenta con muchas cosas. Todos los días. Todos los momentos. Donde tenemos que luchar. Donde tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Y donde tenemos que al mismo tiempo tener compasión por nosotros mismos. Y tener paciencia con nosotros mismos. Hay un dicho que me gusta mucho. Que de hecho lo tengo aquí en mi té. Y hoy lo vi dos veces. ¿Ok, amigos? Y dice. La naturaleza no se apura. De cualquier manera, todo se cumple. Lao Tzu lo dice. Aquí está. Está en inglés. Y es verdad. O sea, la naturaleza es paz. Si vas a un lugar de la naturaleza, es paz. Pero todo está pasando constantemente. Vemos las nubes como están moviendo constantemente. Las flores están floreciendo. Los árboles están dando fruto. Y nada es con prisa. Todo es paso a paso. O sea, como los árboles de fruta. Hay unos meses del año que dan fruto. Y hay otros meses del año que no dan fruto. De igual manera, yo siento que nosotros también somos así. Como que hay momentos para todo. Hay momentos donde estamos dando fruto. Y estamos en una alta. Se puede decir. Y hay momentos donde vamos a estar en bajas. Pero se necesitan las dos. Porque no podemos estar todo el día hacia arriba. Ni todo el día. Ni todo el tiempo abajo. Es como que parte de la vida. Es parte de la vida. Y es increíble. Y cuando vengan como esos momentos difíciles a nuestra vida. O esos momentos donde sentimos que es demasiado para nosotros. No es como decir como que por qué me está pasando a mí. O sea, por qué yo estoy pasando por esto. Es decir. Ok. ¿Qué me tiene que enseñar esta lección? ¿Cómo puedo aprender de esta lección? Y tomarlo de esa manera. No sé. Son muchas cosas al mismo tiempo. Creo que hablé. Y creo que ya hablé muchísimo tiempo. O sea, todo mi vlog se me fue aquí, amigos. Ay, amigos. Pero antes de dormirme. Voy a leer un poquito de mi nuevo libro. Que se llama The Power of I Am. Que es de Joel Osteen. Que me lo han recomendado muchísimo mis amigas y mis amigos. Y ahí pues les voy contando cómo me va gustando. Mañana ya es viernes. Tenemos muchas cosas que hacer. Así que. Que Dios los bendiga muchísimo. Les mando un súper, súper, súper abrazo brutal. Y gracias por estar aquí conmigo en otro video. Ok. Bye.